Familia, después del mantenimiento de la Copa KC, tenemos nuevas filtraciones, tenemos nuevas cartas, muy posiblemente para la siguiente mini caja. Hola, que tal, semano aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Empecemos primero por la filtración de los Legacy Dueles, que ya sabemos que van a venir en unos días, y que esta vez va a ser de GX. También hay una habilidad muy parecida a las habilidades que tenían todos los personajes, como una habilidad extra, la cual te permite hacer una invocación por sacrificio extra a tu invocación normal. Pero aparte con otro efecto para poder sacar Poli, ya que GX se dedican a puras fusiones. Vale, luego de eso nos pasamos a otras dos habilidades, que ya estaban desde antes dentro del juego, entonces no entendía por qué la gente lo estaba poniendo, pero parece ser que lo que pasó es que antes no tenían las imágenes de las cartas, dando a entender que es muy probable que pronto vayan a salir estas habilidades. Y precisamente, ahorita se viene el personaje de Quintón, el cual usa la Rank of Magic Ajin Chaos Form. Y si se fijan, en la segunda, en el Power of Writing, el efecto, digo, obviamente está mal escrito porque es traducido, pero el efecto te pide que tengas el Rank of Magic en el deck. La segunda sí es desde fuera del deck, pero por desgracia no la puedes activar antes que si activas la primera. Entonces, yo creo que sí, sí nos tienen que dar esta carta. Nos pasamos a los cambios de rareza. Estas casi siempre son para la siguiente caja. En este caso, sería para la siguiente mini caja, el cual sería hasta finales de mayo. Recuerden, todavía nos queda una caja grande a finales de abril. Si quieren ver el video correspondiente, links en la descripción o en la parte derecha superior de la pantalla. Y otra cosita también que quería mencionar es que siempre las Ns y Rs sí se van a la caja. Entonces, de ahí podemos inferir cuáles más van a ser para la caja y cuáles van a ser para otros eventos, ya que las SRs sí podrían ser para otras cosas. Pero bueno, antes de ver las cartas, quiero agradecer a todo el mundo, a cada uno de ustedes, por el apoyo que están brindando al canal. Y en agradecimiento, ya saben que algún suscriptor se va a llevar unos cuantos premios oficiales del juego. Así que no olviden activar el botón de la campanita, justo al lado del botón de suscripción, para que les llegue la notificación del sorteo. Vale, pasémonos a ver las cartas. Solamente vamos a ver todas las SRs y alguna que otra R. Primero tenemos el arquetipo de Abyss Actor, el cual tiene varias cartas en estas filtraciones, varios cambios de rareza. Ahorita voy a decir dónde creo que vayan a salir. Vale, este wey, SR, 4 estrellas, 1100 de ataque, escala 7. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu zona de péndulo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Y el efecto de monstruo es, gana 1100 de ataque si no controlas otros monstruos. Vale, tiene 2200 y se baja de gratis, entonces está bien. Una vez por turno, puedes mandar al cementerio una mágica guión del abismo en tu deck. Añada a tu mano un monstruo de péndulo, actor del abismo, boca arriba en tu extra deck. Ah, ok, te recupera del extra deck. No está mal, ya con eso puedes hacer, cuando hagas tu invocación por péndulo, puedes hacer más invocaciones. Digo, si es que tenías varios monstruos en tu extra deck. Y la otra carta de este arquetipo son los extras, escala 3, nivel 1. El efecto péndulo es, si tu adversario controla a un monstruo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu zona de péndulo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, igual que el otro wey, se puede hacer una invocación especial. Y efecto de monstruo es, puedes sacrificar esta carta. Pon en tu zona de péndulo desde tu deck. Un monstruo de péndulo, actor del abismo. Y además, por el resto de este turno, no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto monstruos actores del abismo. Ni activar el efecto de péndulo de actor del abismo extras. Pero puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, es un buscador también. Lo invocas, sacas a la Madonna. Madonna activa su efecto. Sacas otra carta. Básicamente, ya nos están dando varias cartitas para que con una sola carta que saques de ellas, ya puedas hacer todo el combo. Muy bien. Y hay más cartas R's y N's de los actores del abismo. Entonces, como son varias, yo les voy a apostar que esto va a ser parte de la siguiente minicaja. La minicaja que tendrá que estar saliendo a finales de mayo. Y concuerda muy bien, porque si se fijan, a finales de mayo ya anunciaron que va a ser las preliminarias del campeonato mundial. Y siempre hay una celebración. Y siempre dicha celebración es con alguna temática. Hace dos años fue de 5DS. El año pasado fue de 6DS. Entonces, este año toca ARC-5. Le toca entonces a los péndulos, precisamente. Entonces, sí, tiene sentido que la minicaja tenga estas cartas péndulo. Ojo, también podría ser de estructura. Pero casi siempre la estructura que sacan es para el protagonista. Hace dos años fue para Yusei. Y el año pasado para Yuma. Y con ese pensamiento nos vamos a la siguiente SR. Es un monstruo de péndulo. Y este sí es un performapal. Por lo tanto, esta sí podría ir a la estructura, precisamente. La estructura de Yuya. Pero igual, puede ser que salga en la minicaja. Entonces, les apuesto cualquiera de esas dos. Pero que sí va a salir en los mismos tiempos. Vale. Monstruo de nivel 5. 1600 de ataque. Escala 2. Su efecto péndulo es una vez por turno. Cuando es declarado un ataque que involucre a un monstruo que controlas. Y un monstruo adversario. Puedes seleccionar ese monstruo que controlas. Hasta el final de la Battle Phase. Este gana 600 de ataque. Aún si esta carta deja el campo. Ok, bustea nada más. Y su efecto de monstruo es. Si no hay monstruos en el campo. Puedes invocar esta carta de modo normal. Sin sacrificar. Si esta carta es invocada de modo normal. Sin sacrificar. Su nivel se convierte en 4. Una vez por turno. Cuando es declarado un ataque que involucre a un monstruo que controlas. Y un monstruo de tu adversario. Puedes seleccionar ese monstruo que controlas. Hasta el final de la Battle Phase. Gana 600. Ok. Entonces el mismo efecto está para. Tanto como monstruo. Como péndulo. Simplemente es un busteo y ya. La verdad es que no está tan guapo. Entonces. Pues igual y de la estructura. Como relleno de estructura. Luego nos pasamos a un Rey Raptors. Mil signos de ataque. 4 estrellas. Que lo que hace es. Si controlamos un monstruo de oscuridad. Podemos invocar esta carta de modo especial. Desde la mano. Y además por el resto del turno. No podemos invocar monstruos de modo especial. Excepto monstruos de oscuridad. Ojo. No te especifica Rey Raptor. Así que está bien. Si es en un Rey Raptor. Fácilmente invoques esta cosa. También. Si controlas un monstruo Exit. Con un monstruo Exit de oscuridad. Como material. Puedes seleccionar un monstruo Rey Raptor. De nivel 4. O menor. En tu cementerio. Invócalo de modo especial. Pero sus efectos son negados. Solo puedes usar cada efecto. Una vez por turno. Ese segundo efecto. Te va a hacer otro Exit. Así que está bien. Es un Extender. Es una invocación de gratis. Está súper bien. Y bueno. ¿Dónde va a venir esto? ¿Va a venir también en la minicaja? Pues al igual que la última vez que hubo cambios de rareza. Que también había una carta Rocket. Yo creo que esta va a ser para el siguiente evento de Shy Obsidian. Ya que justamente en el mes de abril. Estamos teniendo el segundo evento de París o Revolver. Entonces en mayo deberíamos estar teniendo el segundo evento del personaje que se desbloqueó el siguiente mes. Que es Shy Obsidian. Entonces tiene sentido. Y más o menos va a ser para mediados del mes. Nos pasamos a una carta N. Sable X Palomuro. No la vamos a leer. Nada más quería mencionarlo. Es un monstruo cantante. Ya quedan muy pocas cartas Double X. Entonces es posible que ya saquen las últimas. Yo sé que hay algunas que son muy buenas. Pero también recuerden que pueden limitar a uno alguna de ellas. Y es que sienten que está muy poderoso. Pero bueno. Mencionaba esto porque estos güeyes se dedican más a hacer Synchros. Y la siguiente carta es un Synchro. Synchro nivel 8. Ogro Dragón del Vacío. Esta es un cantante de oscuridad. Más un monstruo que no sean cantantes. Una vez por turno cuando tu adversario activa una carta mágica de trampa. Mientras no tienes cartas en tu mano. Efecto rápido. Puedes negar la activación. Y si lo haces destruir la carta. Una carta muy buena para los Infernities. Ya que todos son de oscuridad. Lo pueden hacer fácilmente. Y ellos quieren no tener mano. Así que muy bien. Tendrías un negador. Esta es una muy buena carta. Entonces. ¿Dónde creo que vaya a venir esta carta? Aquí si no las voy a apostar. Porque no podría asegurarlo. Pero lo más probable es que sea también de la Minicaja. La razón por la que no es UR. Es porque Minicaja no importa si es UR o SR. Da exactamente igual. Vale. Y la última SR que vamos a ver el día de hoy. Es el Cretino de la Lanza. Igual otra carta que no sé dónde podría venir. Pero que inferiré que va a ser parte de la Minicaja. Porque siempre nos sacan algunas cosas un poco extrañas en las Minicajas. O que pueden hacer combos extraños. Entonces. ¿Qué es lo que hace este güey? Es un monstruo de volteo. Cuando esta carta es mandada al cementerio. Tú y tu adversario seleccionan un monstruo de sus respectivos cementerios. Y los invocan de modo especial al campo. En posición de ataque boca arriba. O posición de defensa boca abajo. Entonces tú dices. Ah pues cuando me ataquen. Se va a voltear. Se puede activar este efecto. Y en el momento que se envía al cementerio. Va a activar efecto. Entonces en teoría debería poderse revivir a sí mismo. Pero ya estuve leyendo el ruling. Y no. No se puede revivir a sí mismo. Pero sí puede revivir otra copia de él. Eso quiere decir. Si ya tenías a uno de estos en el cementerio. Sí vas a poder hacer un ciclado. Y siempre vas a poder tener un monstruo en modo de defensa boca abajo. Que te proteja tus puntos de vida. Hasta que te ataquen con su último monstruo. Ahora sí. Ya revives otra cosa si quieres. Entonces. Me imagino que debido a ese bucle que puedes hacer. Es que es ese era. De todas maneras no creo que nadie lo use. Pero bueno. Y bueno. Esas son las filtraciones del momento. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Díganme ustedes que opinan de la siguiente mini caja. La mini caja de finales de mayo. Bueno. En parte de eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.